Hola gente, esta es una versión resumida de un directo que hice hablando sobre Borja Escarona que realmente no era un directo como tal, sino que era yo con el OBS comentando el vídeo para practicar, para ponerme a hacer directos. La verdad es que no tenía pensado subir esto, yo simplemente quería practicar antes de ponerme a hacer un directo de verdad, pero me quedó bastante gracioso, así que, pues he decidido que al final las prácticas sirvan de contenido. Justo en la subida de este vídeo voy a estar en directo en mi canal secundario y si os gusta, podéis ir a verme. Estaré viendo unos cuantos vídeos que analizan la trayectoria de Wismichu y ya hablan sobre si ha decaído o si está en su mejor momento. Y la verdad es que creo que puedo sacar una conclusión interesante sobre este tema. También quiero reaccionar a un vídeo de BiteyBite en el cual habla del realismo en los videojuegos y creo que también tengo bastantes cosas interesantes que aportar de este tema habiendo hecho vídeos sobre el límite gráfico y todo eso. Y por último podéis hacerme todo tipo de sugerencias, contenido al cual creáis que reaccione y, bueno, eso sería básicamente todo. En este vídeo no voy a analizar lo super mega hiper mala persona que es Borja Escalona porque al fin y al cabo eso ya lo ha hecho todo el mundo y cualquiera puede darse cuenta de ello. De lo que quiero hablar es de que tras esta fachada de tío super duro con cojones y que no le importa absolutamente nada, hay un pobre pringao que se ha dado cuenta de que, bueno, ha perdido. En la ficción hay muchos malos malísimos que tienen cierto carisma y que consiguen atrapar al público porque a pesar de sus malas acciones tienen cualidades que los hacen verse como líderes. Borja Escalona hasta ahora ha demostrado ser un tío que a pesar de sus malas acciones, oye, no se podía decir de él que fuese un pobre pringado inseguro y tal, ¿no? Se le veía a un tío bastante echado para adelante, que me odian, pues me da igual. En sí un tío bastante loco, pero últimamente se ha visto que eso no es tan así. Se ha visto que intenta caer bien y que hace bromitas majas, que no caen en ninguna parte, no sé. Comportamientos que me recuerdan bastante al típico pringao. Así que nada, empecemos con la reacción. Que en directos de TikTok, perdón, que los plurales se me... Joder, no sé hablar, tío, maldito andaluz de mí. ¡Ricardo! Bueno, venga, eh, eh, Ricky, cago en la leche. Ánimo, no te vengas abajo, joder. Venga, sigue, sigue. ¿Sabéis si puedo...? Hace bromas de puto pringao, tío, todo el rato. En plan... ¡Venga, va, Ricky! ¡Vamos! ¡No te vengas abajo, tío! ¡Tú puedes! ¡Sí, yo! Cambiarme a la nacionalidad a Andorra. Espero que también me cambie el acento. ¡No! Cuando has nacido andaluz, eres tonto para siempre. ¡Ja, ja! Mira, ¿ves? Esta es una broma de mierda. Porque es como... Te estás metiendo con los andaluces por la puta cara. Pero dentro de que es una broma de mierda, no ha sido una broma de pringao. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es en plan... Ha sido una mierda de broma, pero... Oye. No, es que con los andaluces ya jugué. Esa ya se la sabe. Más o menos es como... Venga, sí, tal. Estoy haciendo que os enfadéis, tal. No sé qué. Provocador. Bueno. ¿Cuál es la otra opción? Dímelo. Que me vendría muy bien, cachorrito. Aunque a mí me da bien el Streamlabs, ¿eh? Para YouTube. Está guay. Sin mi comunidad. Noto que es como que él quiere crear complicidad con Ricky. Y Ricky es como en plan, quita basura. ¿Sabes? No me toques. No te acerques a mí. Puto engendro, tío. Vamos a ver. En esta rueda de respuestas que estoy dando a unos y a otros, a unos es para ridiculizarlos, a otros para callarles la boca, pero en este caso, Ricky, yo lo considero un colega. Pero es que esto no es lo peor. O sea, lo peor viene ahora. Pregunta. ¿Por qué calvo a día de hoy lo consideramos un insulto? O sea, porque esta ma... Ahí estoy contigo. Ahí estoy contigo porque además en mi caso es por elección propia. Yo soy quien se rapa. Mal visto que te hagan calvo. Calvo es una persona que no tiene pelo. No tener pelo es una condición natural, física. ¿Por qué? Donde además acabarán todos. Todos los niños que se maltratan con gorras. Eh, pasamontañas. Cosa que no entenderé nunca. Que sois, eh, bueno. Pasamontañas. ¿Qué niño se pone pasamontañas? ¿Qué dices, borracho? Intentas hacerte gracioso y no aterrizas, tío. ¿Qué es esto? Pasamontañas. ¿Quién coño se pone pasamontañas? Gorras. Puedes quedar como el típico boomer en plan... Sí, porque los niños ahora con la gorra... Vale. Es una broma de puto boomer cuñao, pero bueno. Pero pasamontañas. ¿Qué dices? Pasamontañas llevas tú. Que eres el que va robando cosas. ¿Por qué calvo es como algo para reírse de alguien? Jaja, ¿no tienes pelo en plan? Porque lo dijo Auron. Ah, vale, perdón. Ah, bueno. Vale. Si lo dijo Auron, entonces ha sentado catedral. Yo me siento y escucho. Igual me estoy pasando de crítico con... O sea... Es que ya he visto el vídeo, ¿sabes? Y sé lo peor. Sé lo que sé bien. Entonces es como... Ya estoy predispuesto a comentarlo todo antes de que pase. Sí, que eres fan. Que te ha visto todo lo directo. Vale, sí. Nos queda claro, Borja. No te rayes. Va. No, en realidad, rey, entramos un día a hatearte cuando yo tenía Twitch. Un rato. Eh... No, a hatearte no. A saludarte, en realidad. Nada, de buen rollo. Te metimos 600 personas. ¡Oh, Dios mío! La puta pringadez, tío. Que tiene este pavo. O sea... O una de dos, tío. O vas en plan de... Me suda todo el odio que me tire la gente, tal. No sé qué. Me da igual todo. Soy un polémico. Soy un tal. O vas de ese plan. O... O vas de puto pringao. Pero las dos cosas a la vez no, tío. O sea... Vamos a ver. Primero, Ricky le tira el... 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 Rollo de... Eh... Eres fan de mi canal. Sí, que eres fan. Que te ha visto todo lo directo. Vale, sí. Nos queda claro, Borja. No te rayes. Va. Entonces, Borja, para responder, es como... No, 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 no. Yo no soy fan. Yo soy lo contrario. Yo soy un hater. Soy hater de Ricky D. Soy hater. Soy un hater. ¡Uh! Soy hater. No, en realidad, rey, entramos un día a hatearte cuando yo tenía Twitch. Un rato. Eh... No, a hatearte. Como se ha sentido atacado. Porque el tío tiene un ego por las putas nubes. Y Ricky ha dicho, eres un fan, eh. Eres un fan. Su primer impulso ha sido decir que es lo contrario. Que es un hater. Pero luego se ha dado cuenta de que la posición de hater también es ridícula. Y él entró de buen rollo a saludar. Así que ha dicho, ¿por qué he dicho esto? Ah, sí. Ha sido por decir lo contrario. Porque estaba desesperado. Porque si me dejaban como un fan, básicamente, mi ego se sentía dañado. Entonces, ahora aclara que no. Que en realidad no entró a hatear. Un segundo después de haber dicho que entró a hatear. No, en realidad, rey, entramos un día a hatearte cuando yo tenía Twitch. Un rato. Eh, no, a hatearte, no. A saludarte, en realidad. De buen rollo. No soy un fan. Entré solo a saludarte de buen rollo. Y te metimos 600 personas. No sé qué. ¿Qué dices, borracho? Te metimos 600 personas. Sigue con el papel. Pero bueno, Ricky, yo le considero un colega. Y es un tío que respeto porque me divierte. Por lo menos me divierte. Vale, yo disfruto mi contenido, pero no tenemos nada de relación personal. Lo último con lo que tuvimos contacto fue con el directo en el que hubo un debate sobre el tema de la maquinilla el año pasado. Empezaste a llorar, luego a reírte, luego metimos a una chica que dice... Fue maravilloso, qué épico. Tía, que la veas... Está describiendo lo que hizo el otro en el debate, que fue el puto ridículo ponerse a llorar, ponerse a no sé qué, hacer las mierdas estas que hace él siempre. Y como se está sintiendo ridiculizado, lo primero que dice es... Fue maravilloso, fue épico. ¿Qué cojones, tío? Fue épico. Fue genial cuando me puso a llorar. Estaba acosando por mensajes, enseñó mensajes y... Sí, vacíos. Bueno, no me hablamos a eso. Bueno, sí, qué coño, si lo estoy cobrando. Venga, sí, sí. Había bastante tintes. ¡Ay, es que todos los comentarios que haces son inútiles! ¡No sirven de nada! De... Por cierto, he dicho ñoco, ¿no? Eso tampoco se puede. Ya está. Lo mato, tío. Y yo no sé dónde ves una relación de amistad ahí porque llevamos un año sin hablar. Lo último que me hiciste fue... ¡Pero yo te he echado de menos, Ricardo! Ah, espera, mira ahora. ¡Oh, Dios mío! No, 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 que empieza el cringe fest. Ricardo, es que... Es que es imposible, macho. Para. Que hasta aquí el vídeo se trata de respeto y admiración. Y tú me has tirado ya cuatro palos, constantemente. Ok. Me pediste que no dijera, pero... Pero que sude de ti. Al revés, te dije que lo pusieras. Y básicamente, cuando pasó el tiempo, no había una relación de amistad porque no estoy dando acuerdo con las cosas. Y aquí te tengo currando. ¿Ves? Si es que al final entran todos al trapo. Mira, se siente como ofendido porque el otro diga que no hay ningún tipo de amistad entre ellos. Y para crecerse, de alguna manera tiene que decir, y aquí te tengo currando. El pavo se está sacando medio millón de visitas por cada puto vídeo que le hace. Y él está llorando aquí con cuatro mil. Que da igual, en verdad. O sea, quiero decir, cada uno tiene el número de visitas que puede o que tal. Pero quiero decir que no estás poniendo a currar a nadie. La gente te está poniendo a currar a ti. La gente se está lucrando de tus ridiculeces. Tú ni siquiera monetizas en este puto canal de mierda. O sea, ¿a quién estás poniendo tú a currar? ¿A quién? Estás dando trabajo en todo caso. Pero a costa de reírnos de ti. Ricky, a ver si este, como bien digo en el epitacio del título de este vídeo, no me decepciona porque todos los demás han sido soporíferos y un auténtico coñazo. Qué casualidad, ¿no? Que todas las personas que te han hecho críticas te hayan parecido soporíferos y un auténtico coñazo. No, todos los que lo hacen con un ritmo plano. ¡Hola! Muchas gracias, Ray. Todos los que lo hacen con un ritmo plano. Y, por cierto, Ray... Ahí le puedo dar la razón a Borja. Hay veces que hay gente que te hace críticas que es un puto coñazo más allá de que te estén criticando a ti, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo puedo admitir si alguien me critica con gracia. Si alguien tiene chispa hablando, ¿sabes? Pero hay críticas que son un puto muermo, sobre todo de canales así pequeños y tal, que dicen, venga, va, voy a subirme al carro de intentar criticar. Son un puto muermo, algunas. Es la mujer del pecho de oro a la que fui a conocer a Vivo y que me acaba de regalar una mina de oro en TikTok mientras te contesto a ti. Esto quiere decir que me acaba de regalar 6 eurazos. Gracias, Ray. Que Dios te bendiga sus melones. Uh, qué machista. Vaya, ya os he dejado ahí otro pie. Mira a ver si es que el resto de críticas tienen algo de... Ah, sí, sí. Sin comentarios. No, es que habéis venido todos sin haber masticado primero la comida y me habéis vomitado encima. Básicamente, la mayoría habéis venido sin informar. A los que os habéis venido informados os he contestado. UTVH. Me hace gracia que incluso está hablando de que la gente ha venido desinformada a criticarle. Y aún así se siente tan perdedor el mismo. Se siente que es tan mentira lo de... Sí, os estoy poniendo a currar porque es evidente que es mentira. Porque todo el mundo se está lucrando de ti y tú no te estás llevando nada. Que incluso en el ejemplo en el que intenta criticar a la gente por no informarse, dice que les están vomitando encima. ¿Sabes? O sea, hay un poco de rollo psicológico ahí, ¿sabes? La elección de palabras habla muy bien de tu posición. La espeña te está vomitando encima, en efecto. He hecho un análisis bastante bueno. He hecho un análisis bastante bueno, sí, la verdad. He hecho un análisis bastante bueno. Y ahí le he dejado entero. El primero. Bueno, igual es porque ahora monetizo. Es verdad. Todo el rato acaba la... Todo el rato intenta hacerse gracioso y no tiene puta gracia. A la gran mayoría de gente no la pongo entera porque es muy aburrida. Al UTVH, sin embargo, se ha informado bien y sí lo he puesto entero. Bueno, ¿qué coño? Es que ahora monetizo. Jiji. Jajaja. Estoy muy aprovechado. Jiji. Es una opinión que éticamente está más... Que Ricky nos dé un poquito de... Sandungueo. Pues va a haber Sandungueo, pero te van a tener que agarrar. Yo le voy a contestar a todo lo que deba, a todo lo que pueda y a todo lo que... A todo lo que aguantes, porque según tengo entendido no te ves ni el 50%. El único ser en el planeta que quiere a este tío. Su perro. Pa, en caso de que yo erre en mi opinión, no ha estado en lo que he visto, sino en lo que tú has mostrado. Un criterio propio, entonces. No, lo que tú has interpretado. No, lo que tú has interpretado, pringao. Es un modo que tendrá su propio análisis, ya que él sí que me conoce en primera persona. Conozco una conversación en Discord de hace un año. Un abrazo y espero que te vaya todo bien. Ahora me das taco. Te estás intentando alejar demasiado de mí para luego haberse en medio de los vídeos. Pero bueno. O sea, tío... A ver. Vamos a ver. ¿Quién en la faz de la Tierra quiere ningún tipo de acercamiento contigo? Engendro. Lo que está haciendo Ricky Deed no es un acercamiento a ti. Es una burla. O sea, no confundas. Es que, tío, la peña que es criticada tiene una puta manía, rollo Dallas y toda esta gente. Tiene una manía de, me criticas porque en el fondo me quieres. ¿Sabes? Es como, no, tío. O sea, deja de intentar manipular la realidad. De formarla a tu antojo para que la gente que te puto desprecia de alguna forma sea porque en realidad te están amando en secreto. O sea, que es como no querer aceptar que eres un puto sujeto despreciado por todo el mundo y tener que buscar algún tipo de excusa, tener que buscar algún tipo de mierda. De, no, en realidad me quiere mucho. En realidad me ama. Sí, Ricky debe estar enamorado de ti después de esa llamada de disco que tuvisteis. Ricky, en realidad, yo creo que te quiere suquetear los cojones. Seguramente es eso. Porque yo entiendo lo que ha intentado con esto. Es como decir, hey, que yo con Ricky me llevo. Supongo que será una opinión buena. Espero que no me decepcione. Ahora soy la víctima porque me ha tirado mierda. No, si me ha servido... Ni siquiera llega tan ahí, Ricky. Ni siquiera va tan lejos su mente. Lo que supongo que lo has visto es que no te has informado y la cagas. Por eso te digo, cuando hagas los deberes, yo juego contigo. De hecho, eres el único con el que voy a acercar. Spoiler esto de lo que está hablando. O sea, realmente no hay nada de lo que informarse. Realmente no hay absolutamente nada. Lo que hay es que él en un vídeo se puso como a decirle, hey, Ricky, mira, mira cómo te equivocas en esto. Mira, saca el móvil, se pone a enseñarle a la pantalla, básicamente, la supuesta prueba de que él estaba... de que todo el mundo está mal informado y de que él tiene la verdad. De su lado. Y se pone a hablar todo el rato por encima para que no se escuche lo que está diciendo en el vídeo, ¿sabes? Es como, esta es la prueba. Voy a hablar muy fuerte para que no se escuche la prueba que me salvaría. Porque ahora mismo yo estoy por encima de ti. ¿En qué cojones vas a estar por encima? No te conoce nadie. Bueno, sí, te conoce mucha gente, pero no te sigue nadie. Nadie quiere estar en tu puto barco. Mira la puta barra de dislikes, colega. ¿En qué estás por encima? El Ricky se ha sacado un medio millón de visitas comentando tu puto vídeo. Y aunque no se las hubiese sacado, da igual. Quiero decir, sigue siendo un canal mucho más grande que tú. ¿En qué estás por encima? Moralmente. Después de todo lo que has hecho, está claro que no. ¿En qué estás por encima? En dislikes, en todo caso. Se ve que te estás divirtiendo, vamos. O sea, se nota un montón que estás pasándotelo súper bien. O sea, no hay más que verte la puta cara de mierda estoy perdiendo. Pues de este vez no mal, pero ahora estoy bailando de nuevo. ¡Ricky! Mirad el lenguaje corporal del Borja aquí. Cuando dice, estoy bailando de nuevo. Pues de este vez no mal, pero ahora estoy bailando de nuevo. ¿Qué vas a estar bailando? Estás sometido, cabrón. Vas muy de chat y de alfa y de atrevido y de polémico y no sé qué. Estás agachando la puta cabecita. Estás dando... Bueno, no estás agachando la cabeza. Estás dando patadas de ahogado. Que es básicamente lo que hace una persona en una situación en la que está... Arrinconada. Recibiendo golpes por todos lados. Intenta... Defenderse dando pataditas. Pero no, no estás... Bailando. ¿Qué hay desde superioridad cuando es un puto pringao? Básicamente eso. O sea, tampoco me interesan mucho los argumentos de Ricky o del otro. Simplemente eso. Que este tío, aparte de ser un putísimo chiflado y hacer un montón de estupideces por la calle y de ser medio sociópata y tal, ahora quiere ir como de... Buah, sí, estáis bailando al son de mi canción. Y no, tío. Y no, tío. O sea, estás intentando hacerte el graciosete y te estás saliendo como el culo. Porque no tienes ningún tipo de carisma. Por eso estás intentando crecer a toda costa haciendo el putísimo ridículo por internet. Porque no tienes ningún tipo de carisma que pueda atraer a la gente. Y por eso, en vez de intentar ser querido, has ido por el camino del odio. Porque sabes que nadie te va a querer nunca. En fin, gente, hasta aquí el vídeo. Estoy en directo ahora mismo comentando temas sobre Wismichu y demás. Así que si os ha gustado esto, os recomiendo pasaros. Y nada, un besito. Que vaya muy bien, gente. ¡Feliz Navidad!